En su discurso de apertura ante líderes hispanos en Florida, Donald Trump pasó a la ofensiva, intensificando los ataques personales contra Kamala Harris. Hay algo malo en ella, es lenta, de bajo coeficiente intelectual, algo, no sé qué demonios es, pero miente. El candidato presidencial republicano también criticó la agenda de la vicepresidenta en las últimas horas, por no incluir ningún acto público. Trump ignoró que Harris, en cambio, mantuvo reuniones en Washington, D.C. y grabó entrevistas con Telemundo y NBC, tras más de 14 días consecutivos de viajes para actos en estados clave. Ahora mismo está durmiendo. Ella no pudo avanzar en la carrera. ¿Sabes? Piensas que cuando te quedan 14 días no estarías durmiendo. Es muy perezosa y tiene esa reputación. Durante la entrevista con NBC, Harris dijo que pensaba que el país estaba absolutamente preparado para elegir a su primera mujer presidenta, pero restó importancia a su histórica candidatura. Parte de lo que es importante en estas elecciones es realmente no solo pasar la página, sino cerrar la página y el capítulo de una era que sugiere que los estadounidenses están divididos. La campaña de Harris se apoya también en una de las figuras más populares del Partido Demócrata, Barack Obama. El rapero Eminem presentó al expresidente en un mitin en Detroit el martes. Obama tomó prestadas algunas de las frases más famosas del artista. El miércoles, Harris regresa a Filadelfia en el disputado estado de Pensilvania. Trump, por su parte, celebrará un par de actos en Georgia, donde las encuestas sitúan a los dos candidatos empatados.